Conferencias, talleres, simulacros y campañas sobre el respeto por las normas de tránsito fueron las actividades realizadas durante la Semana de la Seguridad Vial, una iniciativa que tuvo como propósito concientizar a los actores viales para mejorar la movilidad en el municipio. Lo hicimos en diferentes partes, nos tomamos las instituciones educativas, nos tomamos las guarderías, el sector privado, tuvimos bastante acogida en el sector privado. Fueron muchas las empresas que se vincularon y sacaron el tiempo de todos sus empleados para capacitarse en seguridad vial, lo que nos garantiza que la campaña ha sido un éxito. Oración al agente de tránsito. La iniciativa contó con el apoyo de agentes de tránsito de Medellín, quienes realizaron campañas pedagógicas con los actores viales en diferentes puntos de la localidad. Durante su estadía en el municipio, identificaron que las normas que más se vulneran son no portar el casco, no tener licencia de conducción y el sobrecupo. Los caucasianos tienen que dejar el miedo, tienen que dejar la imprudencia, tienen que cambiar el chip para poder comprometerse y subirse al tren que va en rumbo a la seguridad vial. Ese es uno de los mensajes que considero importantes, porque una vez la intervención que realizamos, lo que viene de aquí hacia arriba es seguir la implementación. Los actores viales recibieron con optimismo las campañas realizadas durante la Semana de la Cultura Vial, al tiempo que resaltaron la labor de la nueva secretaria de Tránsito, porque está comprometida con una mejor movilidad. Todos estos señales de tránsito y todas estas enseñanzas que nos dan, sirven para movernos con prudencia en el municipio de Caucasia. Estoy seguro que si todos actuamos de manera prudente, poniendo en práctica todas las señales de tránsito, estoy seguro que nos va a ir bien en Caucasia. Más de 4.000 personas participaron en esta Semana de la Seguridad Vial. ¿Y usted también está comprometido con la movilidad en Caucasia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!